En el puesto de la zona botánico funcionan dos unidades de salud familiar. Aquí acuden generalmente parte de los afectados por la crecida en el Bañado Norte. Solo la semana pasada atendieron a más de 70 pacientes inundados, la mayoría de ellos niños. Vienen a consultar aquí mismo o nosotros hacemos una consulta, ya que no tenían en ese momento un refugio ya determinado en la calle. La mayoría son pacientes con síntomas de gripe, con problemas de piel. Y muchos pacientes con parasitosis. Casos confirmados de dengue todavía no tengo en mi zona. También están quienes padecen enfermedades crónicas. Un total de 66 pacientes diabéticos y 84 hipertensos reciben tratamiento en la unidad familiar número 2. Tenemos registro de pacientes crónicos, ya sea diabéticos o hipertensos, de los cuales siempre todos los meses le estamos distribuyendo sus medicamentos. En este momento no hay ninguno descompensado, por suerte justamente por eso, porque tenemos un control estricto con ellos, con sus medicamentos. ¿Alguna cuestión que ustedes necesiten, doctor, en su día a día, atendiendo a esta situación en particular que se está dando ahora también con muchos de sus pacientes? Para ser sincero, en este momento estamos bien, estamos trabajando normalmente. Anteriormente, sí nos faltaban muchos medicamentos, pero en este momento, por suerte, no falta nada. Desde la municipalidad buscarán ampliar la cobertura de atención con el Ministerio de Salud. El desplazamiento de 3.600 familias plantea varias situaciones. Hay muchos vecinos que se han reaccionado a recibir a esta gente, ya no quieren más con vecinos. Yo entiendo porque esta familia trae todas las problemáticas sociales diarias, trae sus animales, la mayoría son recicladores, traen su bolsa de productos, digamos que son también varios, entonces necesita espacio, y con el tema de su música, o sea, todo tipo de situaciones se presentan. También tenemos que trabajar en el tema de inseguridad. ¡Gracias!